Estamos aquí compartiendo la picada, padre e hijo, Eber y Bruno Marchioni están aquí acompañándonos. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Mi hijo que es adoptado, obviamente, se está enterando ahora. Podría ser, porque yo igual, este padre es con cariño, ¿no? Sí, sí, con cariño. Gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la mía. Gran futbolista, Bruno, ahora vamos a hablar de eso. A ver, trajo un vino que se llama Los Intocables. ¿Por qué? Sí, ese me lo mandó mi señora por el nene, para que no se le acerque ninguna chica y eso. ¿Es muy celosa tu mamá? Sí, bastante, bastante. ¿En serio? ¿Con todos? Sí, me parece un poco más conmigo. Sí, puede ser. ¿Porque vos sos el mayor? El menor. El menor. Es por eso, claro. Conmigo no, conmigo no es celosa. No, no pasa nada, no le importa. Bueno, para quienes no lo conocen, Eber, Tandilense, que triunfó en muchos lugares, ¿no? Y sigue triunfando. Programas de televisión, se codea. ¿A quién no le enseñó a jugar a golf? Con los futbolistas, número uno, una cosa tremenda. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. ¿Te imaginabas que del barrio que nació, dónde? Y el barrio que estaba atrás de Carrefour, que está ahora ahí. Terminal. Claro, el barrio Terminal, un poquito más arriba, sí. Sí, pero no sé, se lo debo a Claudio que me copiaba. Sí. En la escuela técnica. ¿Vos te copiabas de Claudio? No, yo me copiaba de él. No, yo me copiaba de él. Bueno, vamos a arrancar, si les parece, con un brindis. ¿Por qué brindamos? Yo brindo por mi familia, como siempre. Por mis hijos, por mi señora, por mis amigos, todos los amigos que tengo en Tandil, en Buenos Aires, en todos lados. Y por la gente buena que me ha encontrado en todo este camino que vengo recorriendo, que me ha ayudado mucho a seguir creciendo como persona, como hombre, todo. ¿Y Bruno? Por la década de 2020, que sea maravillosa para todos. Bien. Muy bien. Brindemos por eso, entonces. Ahí está, Chinchín. Ahí está. ¿Por eso no brindás, no? Para todos. No, no, por eso. No, no, no. Plural. Bueno, tomamos, tomamos. No tomamos alcohol nosotros. Yo qué rico, ¿eh? Lo siento, Carlos. Es rico. No, este vino, de verdad, yo venía para acá y, porque ustedes son como la de G, digo yo, cuando te llaman tenés que ir. Yo voy, yo, Claudio, me llaman y yo voy. A ti era la FIPE, eso, eso le nota a tu edad. Claro, te quedaste. Eso le nota a tu edad. No estarías aportando bien, mi amor, ¿eh? Estás como aportando en otra casa. Me llaman mucho. No me llaman mucho. Pero de verdad, vos me llamás y vengo, yo le debo mucho a todos ustedes. Ahí lo agradecemos. Porque encima lo llamamos ayer como nueve y media de la noche y dijo, yo voy. Obvio, por supuesto. Y le dije a Magín, un amigo que tiene una distribuidora y eso, la cual quiero mucho también, me dijo, llevá este vino porque vas a quedar bien, no sé qué. Me explicó de cómo era el vino todo. Y te olvidaste. Porque él sabe que no tomó vino, así que nada, Magín, gracias. ¿Pero no tomás vino o no tomás alcohol? No, no tomás alcohol, nada, nada. ¿Ah, nada? Nada, nada, nada. ¿Una sidra para brindar, nada? No, sidra por ahí, sí, pero en Navidad. Champagne. En Navidad. Champagne. Bueno, para que hay gente que le gusta por ahí la sidra, Magín. No, no tomo, no tomo. Nada, nada, nada. Nada, pero es una decisión, es porque tomaste mucho antes. Siempre hice deporte. No. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo estás conmigo? ¡Aquí horrible! Muy bien, muy bien. Yo me corro, mirá cómo me hago, mirá cómo me hago. Es que él me conoce, pero vos sabés, yo creo que debo ser la única persona que no, ni siquiera se puso borracho una vez. Y me decía otra cosa, ¿viste, no? Y así me parece que levanté muchas mujeres. Porque, ¿qué hacía? Manejaba yo porque no tomaba, ¿entendés? Cuando estaban todos. Los borrachos antes eran responsables. Ahora chupan, si no chupás sos un tarado, ¿viste? Claro, sí, esa cosa. Entonces iba manejando en el auto y llevaba a los chicos irresponsables y después llevaba a la chica a su casa. Y ahí ganador. ¿Quién te trajo? Eder Marchione. Y la mamá, listo. Che, qué buen partido ese pibe. Señora, se lo traje porque su novio estaba borracho. ¿Y dónde estudiaste vos? Porque ahora vamos a llegar al estudio con Claudio, pero ¿jardín hiciste? No, jardín no. No. No, jardín no. ¿Y qué hacía tu papá y tu mamá? Mi viejo era papero. Y mi mamá no ama de casa. Y yo hice la primaria... ¿Vos ibas al campo y eso? Sí, sí. ¿Dueño de campo o...? Dueño, dueño de campo, sí. Sí. Sí, de hecho fuimos bastante tiempo, vivimos, vivimos, estábamos constantemente en el campo y eso. Este papá murió muy joven y mamá también, fallecieron los dos. Y iba a la escuela del hogar de varones. Ahí hice la primaria y la secundaria con mi amigo. Ahí la técnica. No, pero yo fui primero, creo que fui primero de la tarde y después me cambié con ustedes a la mañana. Ahí puede ser, sí. Yo perdí un año, mis hijos se separaron, tuve un año muy complicado ese año en mi familia, yo perdí un año. ¿Hijo único o...? Tengo dos hermanos más, uno mayor y mi hermana, la del medio. ¿Vos el chiquito? Yo, perdón, yo soy el del medio y mi hermana más chica. Ah, vos es el del medio. Y en la escuela técnica... ¿Hiciste repisita, todo eso? Sí. Yo a veces dos puertes se rompe algo y Claudio dice, no, pará, pará, que yo soy técnico, dice, y agarra y... Sí, te soluciono todo, olvidate. Le da como el booster antiguo, viste, que él pega todo arriba y ahí lo acomoda. Yo sé, lo único que me acuerdo es que el martillito ese que hicimos a mí me quedó chiquitito así. Lo limaste como... Tenías lima nueva, pará. Sí, aparte, te acuerdas que lo dejábamos, al que no sabe, en la escuela técnica hacíamos unos martillitos. Comprabas algo así rectángulo y tenías que hacer un martillo. Con lima tenías que dejarlo con forma de martillo. No, nada que no. El miedo a lo... Cualquier cosa en el martillo. Yo creo que hice un... Un consuelo. Espera, perdón. Pero no hagas que dar mal a tu hijo que salga como diciendo, papá no empiece. Y como es... Claro, tocaba el timbre del recreo y nos íbamos. Y había unos, como Claudio, que eran recontra prolijos. Y yo decía, este... Yo llevaba una sola cara, porque después tenía que poner así y que no entraba luz. El mío tenía más luz. Ponerle la escuadra. Claro, la escuadra. Y vos qué, se lo cambiaste. No, qué se lo cambiaste. Pasaba así, pum, le pegaba, viste. Ah, se lo rompía. No, a Claudio no. A Claudio lo queríamos. Pero había otros que eran insoportables. Me querían. Sí, a vos te queríamos, Claudio. A la insoportable. Y veníamos y le dábamos así con un punzón, vos le pegábamos. Y de ahí debe haber nacido tu programa de televisión. Sí. Que hacías como un insoportable... En la tele hicimos mil cosas, mil cosas. Pero, a ver, crearon acá en Tandil, en la época de Cerrovisión, un programa que revolucionó la televisión, una televisión muy de Tandil, muy tranqui. Hoy voy preso. Yo hacía Chiquirrisas y vos hacías el programa. Sí, pero nosotros empezamos mucho antes. Claro, que se llamaba... Ritmo de Match. Ritmo de Match. Arrancamos en el 93, 92, 93. La otra vez estuve con Jorge Bruno, que le mando un saludo también. Fuimos a la radio ahí y recordaba una publicidad que habíamos hecho, pero no me acuerdo si era para Mendoza Deportes o Pico Deportes. Ese tipo vino un día y me dijo, quiero que me hagas una publicidad. Sorprendeme con algo, con tu creatividad, que esto que lo otro. Bueno, yo me creía muy creativo, no sé si era. Entonces, bueno, durante ese programa, vos capaz que te acordás, durante un montón de tiempo en el programa decía, bueno, no se vayan, que ahora quizás tengamos un nuevo sponsor, que esto que lo otro. Y le decía yo a la cámara, no te vayas porque vas a ver la publicidad que te hicimos, que esto que lo otro. Bueno, empieza la publicidad y aparezco yo con un micrófono y el cable en la calle ahí en 9 de julio, el micrófono así, y miro a la cámara y le digo, bueno, le estamos preguntando a la gente a ver qué opina sobre las zapatillas de Pico Deportes. Señor, ¿qué opina sobre las zapatillas de Pico Deportes? Y el tipo dice, oh, y las compré hace 5 años y las tengo como nuevas. Y se abre el plano y está en Chilla Rueda el tipo. Te juro. Es un amigo que está... ¿Un morne? Sí, un morne. Y el tipo se iba así, se iba, y yo remataba a la publicidad. No alcanzó a terminar la publicidad que llamaba por el teléfono a mi casa, el tipo me quería matar. Me llamaron de Cerrovisión, me querían matar. Yo entiendo que el amigo Gilaver habrá llamado. Sí, sí, sí. Claro, Gilaver. Un gran recuerdo para él. Pero vos estás loco. No, pero usted sí, porque ¿cómo me va a contratar? Le decía yo. No estás contratado. Escuchame, ritmo de match. Señores ahora del marketing, de la capacitación, no sé si me da no sé qué nombrarlo a Sebastián Dinucci, por ejemplo. No le vas a decir Tato. A Tato me da no sé qué nombrarlo. No le gusta que me digas Tato Dinucci. Porque es un señor relacionado con la capacitación, tiene su propia consultora. ¿Y en ese momento qué? Hacía esto. ¿Con él? Sí, claro. Llego a mostrar las imágenes que tengo de Dinucci y no da más charla. No da. Se le está. Acá te digo, mirá, la palma de mi amor. Porque esto, vamos a contar que uno se... ¿Y de qué trabajabas en ese momento? No, nosotros hacíamos tele porque nos había... Porque eso había que autofinanciarse. Había que conseguirse la publicidad, pagar las horas de cámara. Lo que pasa es que nosotros hacíamos, organizamos torneos de fútbol 5 televisados. Entonces, cobrábamos inscripciones, dábamos premios y bueno, y paralelamente hacíamos novelas, nos disfrazábamos. Claudio era el locutor. En un momento, yo creo que esa ley la hiciste vos, que no podían decir las publicidades de los que no eran locutores. Tal cual. Y Claudio iba a imaginar. Ahí iba a trabajar. Lo teníamos que llamar así de 100 de arena. Escuchame, Tato. ¿Y vos cobrabas el bolo? Sí, por supuesto. Pero yo lo miro en off. ¿Quién más estaba? No, lo filmábamos a veces. Eran cuatro. Tato, no, Tato, Pipa y yo. Ahí está. Y bueno, estaba Gustavo de Ana María, que bueno, falleció y él era el fotógrafo nuestro. El fotógrafo, ¿eh? Escuchame una cosa, vos hacías los torneos de fútbol 5 para poder tener el programa y eso. ¿Vos jugabas al fútbol? ¿Alguna vez jugaste? Sí, sí, nosotros jugamos al fútbol también. Hacíamos los partidos, organizamos un torneo, los televisábamos y después hacíamos un montón de otras cosas que tenían que ver con la novela, con los chips, Castro Man, que era un superhéroe. Pero teníamos muchas publicidades, muchas publicidades. Hagamos una pausa, tenemos que hablar, ché, tenemos que hablar con Bruno también. No, 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 para saber por dónde arrancamos con el padre productor de fútbol, si él jugaba, porque hoy capaz que le dice, ché, Bruno, tenés que patear por acá, por allá. Yo hubiera hecho al revés, tendríamos que haber arrancado por Bruno para que pobre no... Tenés razón. Pero bueno, ya está. ¿Hagamos la pausa? Hagamos la pausa. Ahí estamos, señores, seguimos nosotros en la picada de los viernes, el gran Eber Marchioni y el gran Bruno Marchioni. Ahí está. Segundo, dice, ¿no? Bueno, por una cuestión de edad. ¿Cuántos hijos, Eber? Dos. Enzo nos está mirando en este momento. Ay, le mandamos un beso. Enzo este año va a trabajar en el Marginal, seguramente. Ah, muy bien. Sí, es actor, en realidad. ¿Qué señor? Está estudiando en Buenos Aires también, se fueron los dos para allá. ¿Dejó la raqueta ya? Sí, sí. ¿Dejó el tenis? Creo que el tenis lo dejó él. Ah. Sí. ¿Y tu mujer? ¿Qué hace cuánto está? Hace 26 años. Mirá, le mandamos un beso a una santa. ¿Cómo se llama? Yo soy el santa. Bueno, éramos vecinos en una época, así que yo los veía ahí. Esa fue una pelea que tuvimos porque yo me asomaba así para mirarte, me tomaba sol. Ay, por favor. Me contaba, me contó. Y me contó algunas cosas que, bueno, después te las digo. Por favor. No hay cuenta, no hay cuenta. Le mandamos un beso a tu mujer divina de toda la vida. Ana, además, ¿cómo se llama la disciplina? Memoria celular. Memoria celular. No sabés lo bien que trabaja. Exactamente. Una amorosa. Lo bien que trabaja, la verdad que es maravilloso. Trabaja mucho con Bruno. Sí, sí. Mucho trabajo. ¿En serio? Yo cuando estoy muy cargado, un estreo o lo que sea, voy con ella y me hace una sesión. O tiene un dolor o algo y le dice y ella le dice, mirá, por ahí estás pensando en tal cosa y automáticamente... ¿En serio? Sí, 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 todo así. Maravilloso. Con nosotros tiene una carretilla de... No, olvídate. Yo fui una vez y me dijo, no, con vos es demasiado. Si querés empezamos ahora y terminamos. A mí me ayuda mucho con los jugadores. Yo trabajo para 25, 26 jugadores de fútbol. Y con cada uno de ellos ella tiene su teléfono y habla, nada, los problemas que pueden llegar a tener, o por qué tienen sus temores, dolores o lo que fuera, miedos. Memoria celular. Es muy buena, muy buena. Y lo jugué, la adoran, obviamente. Tenemos que traerla, Ana, porque hace rato que nos charlamos con ella, la tenemos que traer. Es muy bueno lo que hace, muy bueno lo que hace. Para que nos cuente de la disciplina. Bruno, ¿desde cuándo jugás al fútbol? Desde los... de chiquito, 8 años, no me acuerdo yo. ¿Y acá, acá, dónde jugaste? Dejalo, no hagas caras cuando tu hijo habla, por favor. Era malísimo antes. Pero callate. Practicaba. Por favor. Hay fotos y videos que, bueno, le vamos a ir contando a la gente de la radio, los cambios, las transformaciones de Bruno, ¿no? Claro, antes era una pelota. No se puede. No se puede así, ¿eh? No cambia nunca. Él arranca a jugar al fútbol, vos dijiste con todos, hacelo, no lo hagas. En realidad, yo tengo un orgullo muy particular con Bruno, porque... ¿Cuántos años, Bruno? 17 cumplió. Bruno, acá básicamente no jugaba, tuvo una operación compleja, ahí ven las fotos. ¿De qué te operaron, Bruno? Bueno, tenía un quiste en el oído izquierdo. Ajá. Que el oído tiene como una bolsita autolimpiante, y bueno, yo como que no tenía esa bolsita, no me acuerdo bien cómo era, el quiste ese impedía que se me autolimpie el oído. Entonces, bueno, me tuvieron que operar, y es tipo todo manual. Así que cada seis meses yo voy al otorrino y me limpian la oreja manualmente. Mirá vos, mirá vos. Bueno, y a partir de ahí, digamos, ¿cuándo empezás a jugar al fútbol? Que vos decís, bueno, a ver, ¿puedo empezar a pensar en vivir de esto? Y me parece que, como a los 10 años, me parece que decidí qué quería hacer. Muy chiquito. 11, 12, no me acuerdo bien. ¿Y acá, en qué clubes jugabas? Acá jugué, hice el Babi en la uni. ¿Con Memo? Sí, hasta sexta, y sí, hasta el primer año de sexta, y el segundo año de sexta, lo hice en Ferro. Correcto. Malísimo. Malísimo, lo hice. Sí, ¿y cuándo te descubren para algún club de Buenos Aires? No, porque, va, perdona. Ahí algo ha hecho, Ever. Sí, pero porque en realidad él vino un día y me dijo, no lo citaban nunca. Entonces, viste, yo siempre digo que es muy difícil separar, Ron como padre, yo como padre estoy orgulloso de él, orgulloso. Pero él vino un día y me dijo, mirá, quiero jugar al fútbol. ¿Pero querés jugar al fútbol o vivir del fútbol? No, quiero vivir del fútbol. Entonces ya, a partir de ahí, tuve que empezar a trabajar de otra manera. Porque, lamentablemente, los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero no siempre lo tenés. Yo siempre me quedó una frase cuando una vez dijo un amigo mío, yo conozco muchos jugadores de fútbol, y he tenido la suerte de estar con ellos en las concentraciones, sé lo que piensan los técnicos, he manejado técnico, he trabajado, bueno, nada, hasta con actores. Bueno, mi socio es Abel Ayala, un actor muy conocido. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vas aprendiendo un montón de cosas. Y un técnico dijo una vez, cuando un profesor suspende un entrenamiento por lluvia, desconfía. Y acá, acá y en todos lados pasa lo mismo. Acá juega durante un mes, durante un mes los chicos no entrenan, sin motivación no hay sacrificio, hay un montón de cosas. Entonces, yo con él me senté y le dije, mirá, nunca te van a poner, nunca vas a jugar, si no aprendés lo que tenés que mejorar. Y vos no podés hacer algo que no te enseñe. Y esto tiene que ver con el talento. El talento no es solamente jugar bien al fútbol. El talento es talentoso, es entrenar, sacrificarse, ser profesional, cuidarse. Y a ver en esto que por ahí hay muchos papás de chicos chicos. Y viste que vienen muchos clubes y agarran a los chicos de 8, 9, 10 años. Y los chicos con entusiasmados van, se quieren probar. Uno como padre, vos decís, me lo llegan a llamar de, no sé, de cualquier club. Pero es difícil. ¿Qué hace 11 años yo no los dejo ni loca irse? Pero es difícil. ¿Qué, cómo es? Es un negocio esto que hacen para demostrarse, los ilusionan demasiado, está bien que vayan. ¿Cómo lo ves vos desde tu mirada de empresario y sabiendo un poco con el paño que se trabaja? Es un trabajo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, en la Unicen, por ejemplo, le dije en su momento que tenía que jugar de un puesto, pero sabiendo para qué. Porque acá siempre, acá y en todos lados dicen que no importa ganar. Y si no me importa ganar, ¿para qué llevan árbitro, para qué cuentan los goles? Los chicos tienen que aprender. Es como en la escuela. Yo no estudiaba, pero aprendí. Aprendí a relacionarme con mis compañeros, aprendí a copiarme, aprendí a atender que él tenía el respeto que tenía a través de su conocimiento. ¿Te acordás cuando mamá, Enzo, en una época no quería estudiar? No es que no quería estudiar, no le gustaba. Y le dijo a mi señora, pero papá no estudió nada, mirá, está con los jugadores, con la televisión, con esto. Y la flaca le dice, imagínate si hubiese estudiado. Entonces, el estudio es re importante. Él va a la escuela, él fue a San José, sacó el título, se fue para allá, está estudiando en la escuela ahí, que está a cuántas cuadras del club? A 15 cuadras. A 15 cuadras, no se llevó ninguna materia. Nada, hago mal en decírtelo, pero el coordinador y la gente de Temporley, que viene a hacer la pretemporada acá, desde que llegó Bruno a la pensión es como que los chicos van más a la escuela. Todo suma, no es solamente jugar bien. Si no, Centurión estaría jugando en la selección argentina. Digo, esto es un trabajo en equipo, los profes tienen que formar, pero bueno, los profes acá en Tandil, más de lo que hacen no pueden hacer, por estructura, por todo. Es una cuestión de sentido común. Hay 8 canchas y 20 clubes. Claro. Y te vas a Temporley, ¿arrancaste en Temporley en Buenos Aires? Sí, sí. ¿A qué edad? El año pasado. Bien, bien, o sea, ya más que... O sea, este año, pero hice la prueba el año pasado y este año también. Pero él fue... Con otra edad. Sí, en realidad lo que hicimos fue todo un trabajo con un par de compañeros de él también, con Pucho Miguel Torena, que le mandamos un saludo, que está viajando a Buenos Aires ahora. Ojalá le vayan las cosas bien con su hijo y su familia. Y trabajamos mucho. Y cuando él estuvo preparado, porque la oportunidad es esa, la oportunidad es estar preparado. No el chico, los padres también. Sí, claro. ¿Cómo es? En el próximo bloque leemos todos los mensajes. Arrancamos el bloque leyendo los mensajes porque hay muchos. Tremendo. Y ya tenemos... Ya es el último bloque, el próximo. ¿Cómo es jugar en Temporley? ¿Cómo es irte de tu casa, dejar a tu mamá, a tu papá? Y bueno, estar solo allá, con otra gente, pero cuando llegás estás solo, vos y tú, además, ¿cómo es eso? No, la verdad fue algo que yo ya quería, estaba decidido hace mucho tiempo, así que no me costó irme, tenía muchas ganas de irme ya. Pero bueno, también, como dice mi viejo, no estaba preparado todavía. Fue todo un trabajo que hicimos y por eso es que yo tengo una gran devoción por él. Y nada, estar allá es ganar experiencia todos los días. Es una cosa increíble porque no es nada que ver acá. Ponerle, nosotros de la pensión, de ahí hasta donde entrenamos, tenemos una hora de viaje, ponerle. No es que no, vamos y estamos ahí nomás. Es bastante sacrificado, pero bueno, si te gusta, lo haces. Te lo bancás. Sí, y la verdad que no. Yo estoy re contento mal. Y bueno, el nivel de fútbol también es otra cosa. Yo aprendí muchísimo socialmente y futbolísticamente porque la verdad ya nos llevamos todos re bien. No hay ninguno que sea mal o nada. Y disciplina. Y más allá de que juegue al fútbol el día de mañana, lo importante es que todo esto le sirve a él para formarse. Están con nosotros Eber Marchoni y su hijo Bruno Marchoni, gran futbolista. En el próximo bloque, por favor, Cecilia, los mensajes. Impresionante. 2-4-9-4-0-62-800. Hay mensajes que nos llegan a nosotros para Eber y mensajes que le llegan a Eber para Cecilia. Sí, acá me escribió Pampita. Tenemos de los dos. Pampita me dice, qué lindo estás, Eber, me dice. Bueno, gracias Pampita. Pampita te escribió. ¡Ay, un beso para Pampita! Preguntale cómo está con la vida. Y acá me mando un montón de mensajes a mis amigos, pero no. Conejo Olmedo. Eso era lo que yo decía. Puso la Bella y la Bestia. Compórtense, chicos. La Bella y la Bestia manda saludos el Conejo Olmedo. Ahora sos Conejo. Qué raro que escribe porque labura mucho el Conejo. Trabaja mucho, trabaja mucho. Sí, sí, trabaja mucho. Muy bien, ¿qué más? Se ríe, Conejo, mirá, se ríe. Muchas felicidades para Eber y toda su familia de parte de la mamá de Martina Lee. Martina Lee. Muy bien. ¿Qué tal de Martina? Espere, espere, porque hay mensajes de todo tipo. Muchos que han llegado para Eber y para Bruno y que acá los compartimos. Eber Marchoni, Bruno Marchoni. Soy Ana, la señora de Eber y orgullosa mamá de Bruno. Les mando un beso enorme y maravilloso 2020 para todos. Besoana, tenés que venir, hace rato que no charlamos con vos para contarnos eso tan lindo que haces. Esperá, esperá, no nos manden audios. Un cariño grande y feliz 2020 a Eber de la doctora de Poroto Villar. Qué grande, Poroto Villar. Mirá. La doctora. La doctora. Hola, saludos a Eber y Brunito de Sequiel Lucero. El sampa. Un grande, Eber. Saludos de la familia a Rien. El gay, el sampa. Hola, saludos a Eber, familia Gustavo Gelaver. Que te cuente la anécdota de... ¿Cómo escribís, mi amor? Por favor. De trasvasar bolsas de papa o algo así. Sí, de trasvas... Sí. ¿Qué? No, son la... Repasar bolsas de papa. Las bolsas de papa, mi viejo era papero y las papas cuando estaban podridas, tenías que sacar las que estaban buenas y... No, yo huelo una papa por día y ya me doy cuenta en mi casa. Me quedo eso de chiquito. De chico. Sí, sí. Hola, Eber, qué lindo verte, hermoso tu hijo. Felicitaciones, dice Carla Peralta. Saludos al crack de Bruno y al de al lado, dice. Al de al lado. No pone nombre, pero está bueno. El de al lado es el papá de Bruno, digamos. O sea, acá lo importante es que da claro quién es. Un abrazo a esos dos grandes personas, una familia ejemplar. Que no se olviden de la colonia, dice Martín Lanestosa. Martín Lanestosa. Un abrazo, Martín. La colonia Mariano Moreno es un club donde se juega el agrario. Sí, señor. Y a nosotros nos han ayudado muchísimo, principalmente a él. Federico Cadona, que es el técnico, toda la comisión directiva. Porque a él lo que hacían era hacerlo jugar con los chicos grandes. Mirá vos. Para que él vaya fogueándose. Y Federico Cadona, que era el técnico, aunque perdiera el partido, tanto él como los chicos, lo hacían para foguear. Qué bueno. Qué bueno. Hola, soy Marcelo Honorado, compañero de Eber, de fútbol agrario. Que mandé saludos. No lo conozco, no lo conozco. No sé quién es. ¿Vos sabés quién es? No, no. Típico, típico de Eber. Vas, querido. Sí, Eber, tenemos poquito tiempo. Típico, ¿a qué gran desigente conocida le has enseñado a jugar al golf? Te iba a preguntarle lo mismo. Están conectados. No, no, no. Trabajar al punto. Casi 20 años, mi amor. Y la verdad que me arriesgaré a decir que casi todos los jugadores de fútbol y famosos que juegan al golf empezaron. Pero no, no, me queremos nombres. Sí, yo, Carlitos Tevez, Forlán. Qué divino, Carlitos. El Isondo, el Chelo Delgado, hay un montón. Flaco Schiavi, estoy demostrando que soy de boca, ¿viste? No, pero jugadores de River también. En esa época no me acuerdo, pero pasa que yo soy más amigo. ¿Y tenés contacto con el? Sí, sí, sí. ¿En contacto? Sí, constantemente. ¿Y qué veían en vos? Porque, a ver, entrenadores de golf hay montones. Pero, a ver, Marcioni, uno solo. Con las tarjetas, como dice Claudio, desplegables de títulos. ¿Vos sabés que si yo me, si yo me, a ver, sé que tengo poco tiempo y es más largo, pero yo sí hay una de las cosas que te decía hoy, que por ahí me voy de Tandil a vivir afuera, no sé si a Buenos Aires o a otro lado, no solamente porque los chicos están los dos en Buenos Aires y eso, sino porque acá no tengo la posibilidad de hacer algo con los clubes y tampoco en el golf, que es lo que amo. Acá, tanto en Tandil Golf Club como en Valle, me dejan dar clases de golf. Pero porque no las cobro a las clases. Ah, porque no las cobras. No las cobras. Y encima, si voy a jugar, tengo que pagar. Y soy profesor de golf. En cualquier cancha del mundo, presento el carnet y juego gratis. Y las clases, vos las tenés que dar para que la gente aprenda a jugar. Claro, lo que pasa es que el golf también es un negocio. Si vos aprendés, no tomás más clases. Entonces, ¿cómo te voy a cobrar una clase a vos? Porque la idea es, ¿entendés? Pero bueno, son políticas y las respeto. Pero uno extraña eso. ¿Azará que a veces, cuando has estado con personalidades tan grandes, después volvés a tu pueblo y esa frase, nadie es profeta en su pueblo? Sí, puede. Como que, ah, este que viene de enseñarle a Carlitos Tévez. No, pero Carlitos vino acá varias veces. Y me han llamado a un montón de famosos. Y no estoy en Tandil. Mentira, estoy. Pero no me siento cómodo. Por lo general, en lugares donde no te quieren, no vas. Yo soy de esa política. No digo que no me quieran. Pero digo, no me siento cómodo en algunas cosas puntuales. Hacete un golf propio. Claro, bueno. Hacete la cancha. Seré lindo. El golf es muy lindo. Es muy lindo. Enzo, el otro hijo, un actorazo. Y Bruno juega en mi querido Temperley. Vienen de pretemporada a Tandil. Sí, señor. Néstor. Tomá. Hola, dice, muy buenas. Eber fue profesor mío de golf. Hace años hablo. Y después de ahí dejé el golf. A mí me encanta la serie que hacían de policía y el viejito. Es verdad, es verdad. Feliz año a la seña, o no sé qué, de Daniel Fadón. Ah, Daniel Fadón. Daniel Fadón. Daniel Fadón, profe de técnica. Claro. Ahí con él hicimos el martillo, me parece, o en tornería. No, pero él, Daniel Fadón, ese es otro, Fadón. Ah, correcto. Este es inteligente, el otro que tenemos nosotros, no. Eber y Bruno son dos grandes. A Eber lo conozco desde el año 76. Y a su hermano, que le decían Chupi, dos excelentes personas, Mari de Villa Italia. No preguntemos por qué. Daniel Fadón es el que nos hizo las bicicletas de los chips. Sí, señor. ¿Es verdad? Que cuente cuando quería hacer la propaganda de Gaseosa hace 21 años con Enzo y Nacho, mi hijo. Los quiero mucho a los Marchioni. Es verdad, es buenísimo. ¿Qué querías hacer? Nada, la mamadera de Enzo le sacaba la calco de Pepsi. La etiqueta de Pepsi. La etiqueta de Pepsi la ponía en la mamadera y se la ponía allá. Y le hacía así y Enzo se desesperaba. Lo ponía en cuatro patas y iba así, gateando a la mamadera de Pepsi y a la otra no. Ya le nació de actor. Claro. No, yo quería facturar que era de actor. Ojalá Eber llegue a comprar un nuevo pantalón. Saludos de calafa. Sí, la verdad, yo le dije que cuando lo tire que avise. Pero bueno. No entienden nada de moda. Nada, Calafa es un amigo mío que tiene un negocio ahí, punto y coma, juguetería. Ahora para Reyes vayan, así me paga lo que me debe. Que facture. Debo usar pantalones anchos. Bueno, chicos, Eber, Bruno, gracias por haber venido. La verdad que es un placer conocerte como futbolista ahora, Bruno. Sí. Y bueno, ahora vendrá Bruno y su papá que quedará en el traje. La próxima vez si querés traelo. Mirá, la traes y vamos en el auto. Y le digo yo, mirá, hagas tu contrato y manejes. Le digo yo, sí, pero mi volante va a estar de este lado, dice. Tomá. Ah, mirá. Se fue para otro lado. Ya la tiene bien clara. Muy bien. Sí, te quiero mucho, Claudio. Gracias por invitarme siempre. Por favor. Y que tengan un buen año. Brindemos. Ahí está. Egresado 89. Egresado 89. Claro. Yo ahora me lo aprendí, porque como hoy tienen la fiesta, está todo con los egresados 89. Pasa que vos sos más joven, claro. Ahí está. No. Sí, claro. Gracias, chicos. No sé qué año, pero fue mucho más. Gracias a todos. Saludos a toda la gente. Eber, Bruno Marchoni, compartiendo con nosotros la picada de los viernes.